Muy buenas chicos, quiero mostrarles un deck que se me hizo bastante interesante Que es un deck raw que se encarga de buffear el arma En si lo que tratas de hacer con este deck Es utilizar la guitarrista para que te dé más durabilidad del arma Utilizar venenos para darle ataque Utilizar también por ejemplo Hip hop armónico Que puede infligir uno de daño y dar 3 de ataque O 3 de año y dar uno de ataque al arma Meter cartas como por ejemplo Supera eso Que te da 2 de ataque al arma y robas 2 cartas Y pues haces un arma super fuerte E ir a la cara con ella Es un deck agresivo Desventajas, pues los towns Que tienes que buscar Pues como destruirlos con las pociones que vas consiguiendo Y pues la verdad se me hizo un deck bastante interesante Entretenido No sirve por unas partidas Para que lo vean en acción Una disculpa si se ve ahí un deck Un deck Pero estoy probando el deck En Ranked He estado probando varios decks Como ya se me ha dado cuenta Y no me fue muy bien con el Warrior Blackrock Porque la verdad no lo recomiendo Pero este deck de Rock si se me hace interesante Si lo he visto Varia gente que lo ha estado utilizando Si se me hace factible Eso si Como les digo Towns pesados Si los pueden llegar a molestar bastante Pero un deck es interesante Aquí contra un brujo Ustedes saben que tienen que buscar Acabar con el rápido Voy a hacer Molina en completo ¿Por qué? Porque me interesa mucho conseguir la carta que le da durabilidad Al arma Porque aunque la esté bufeando Si no tenemos esa durabilidad No No sirve mucho el deck de verdad Me salieron los dos Pero no me salieron brebajes para jugar Que moneda Algo de turno 3 En brujo Miren Algo que no entiendo chicos Son estas Personas que aparecen aquí sin Sin nombre Ok A tirarlo con preparación Para poder jugar este Comodamente Esas personas que aparecen ahí sin nombre No entiendo bien que significa O sea Vamos a tirar esto Vamos a darle Bastante de realidad el arma Era la cara Esas personas que aparecen Perdón con el nombre Pero que Que no tienen rango No tienen nada No entiendo Que Si son bots Si son Que O sea no No tengo idea la verdad Ok Voy a bufear Yo siento que son bots No sé por qué me ha tocado Le pregunté hace rato empanizado Que si les había tocado Una situación similar Y me dijo que sí Y que al parecer son bots Voy a matar a este Voy a tirar esta carta Me da esta Y vamos a tirar este Y vamos a irle a la cara Somos un deck agresivo Así que vamos Todo a face Compa Ok Se va a hacer 3 de año Lo destruye después de que Tu error recibe daño Ok Quiero hacer la mayor cantidad de daño posible Así que vamos a hacerlo así Igual tengo 7 daños en el siguiente turno Más lo que tengo en mesa Yo creo que es GG la verdad Ok No me esperaba eso la verdad Ok Pero igual es GG La verdad le jugué así Quitan la brava Porque Mire que no tenía rango ni nada Y pues Intuí que era un bot Que la verdad No sé por qué me ha estado tocando A lo mejor ya estoy muy bajo en leyenda Por estar probando decks raros Por ejemplo El Blackrock Que fue el que subí antes Tuve muy pésima recha con él Estoy probando mucho Tratando de prenderme los mulligans Los mejores mulligans y todo Pero De plano es un deck muy malo No lo recomiendo Contra un paladín Me interesa Esto Y buscar pociones Para poder robar Aquí está uno Brebajista Me interesa meterlo Porque ya sé que deck de paladín es Va a empezar a meter resbirros rápido O pensé que iba a meter resbirros rápido Destruye un esbirro ¿Será un big? ¿Uno? ¿Será un big? ¿En serio? Me da un poco de miedo Que sea un big Porque Si promete provocar fuerte Si me va a joder Ok Ok Se le da la cara con eso Vamos a poder obtener rebajes Gracias al Al maestro de pociones Así que no hay tanto problema Vamos a ir a la cara Vamos a ir a la cara Ahora sí Ahora sí puede meter a su A su esbirro Molesto Ok Aquí No le alcanza a matar Consagración Ok Robar dos cartas Muy buena para aquí Y robar dos cartas más Vamos a meter esto Esto Tirar Esto Y Airface is the place ¿Por qué? Porque si no voy cara Ahorita Lo más seguro es que Metes birros Pesados Que es lo que va a hacer Probablemente más Ahorita Me conviene Trayar todo lo que pueda A ver Son tres daños Destruye uno Puedo hacer que sean cuatro Son cuatro Más cinco Son nueve Más cinco Son diez Catorce Ok Ya gané Si no Si meto esto No me alcanza No me alcanza Pero Primero tengo que pegarle La cara Siguiente turno Le gano Por favor Tiene que curarse Para poder sobrevivir Voy a tirar la curación Hermano Muy buena carta Le tocó Uff 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 Me faltó una de mana Pero es todo bien Si hubiera tenido Uno más de mana Hubiera hecho preparación Hubiera tirado la poción Y le hubiera hecho El daño A la cara Y le hubiera ganado Este turno Ok Un deca Tengo muy buenas cartas Para bufear a mi Mi arma Pero Vamos a ver Que pasa Toda su carta Forma molida Es de control Ahí es donde Me traba un poquito Porque ocupo Darle mucha durabilidad A mi arma Para que costee Ok Que posión Ah Un poco Un esbirro de 3 Lo va a traer Con los dos Si lo trae Interesante Ok Voy a tirar esto Robo a dos Cómo mi turno Imaginé Ya se empieza a poner salud Porque sabe Qué tipo de eco Estoy jugando yo Y si se pone Muchísima salud Tampoco es como Que pueda lidiar Totalmente Contra su eco Interesante 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 El problema Es que el leg De K Tiene muchísima Curación Tenemos suficientes Cadáveres Para que se active Eso Interesante 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 Un abanico Cuchillos Para ver Si sale algo Bueno Otro abanico Que tampoco Es como Que no sirva Mucho Brebajes Voy a la cara O no voy a la cara Voy a la cara Aquí podría Buscar cartas Ok Ok Me imaginé Puedo matar a este Ok Roba dos Destruye un desbirro enemigo Roba dos cartas Lo destruyo Roba dos Roba dos Roba dos Me invocaron roba vida Y otra provocación Aquí es donde se viene Lo complicado Tiro moneda Eviscerar Mato con esto Roba tres cartas Ahí está Tiro esto Tiro esto La reciclo Tiro esto La reciclo Tiro esto La reciclo Nuevamente Tiro esto Ahora si puedo hacer Esto Esto Mato aquí Meto esto Y voy a la cara Me quedan Me quedan 8 cartas En deck Ocupo Buffar Más el arma Todo lo que pueda No creo poderle ganar La verdad Se va a estar curando Mucho Pero el intento Se va a hacer Chicos Me quedan Dos hip hop Un mic drop Deadly poison Otra guitarrista Y un astelor Ok Se va a curar 6 Voy a jalar una Ok Robo una Mi sangre Por el rey Exánime Que va a invocar La que cura 5 Dos veces Obviamente Ah no Ok Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Vamos Full face Tengo para hacer Bastante daño Que voy a destruir Aquí GG Uff Pueden ser La verdad Que si me pude ganar Salió muy bien La verdad Que haya salido Que haya podido Reciclar La guitarrista Cuatro veces Creo que fueron Una La tiré una Tiré dos Backstab Y un Backstab Copiado Así que lo jugué Cuatro veces Le di Demasiada durabilidad Al arma Vamos a ver Contra otro Brebajista Me gusta la idea De quedarme así Porque puedo Obtener Brebajes Ño 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 Se llama Se llama Ño Ño Vamos a ver Cómo va en este combate Tampoco sé Exactamente Que El que va a ser Mi oponente Que es Vamos a meter Este torno Uno Ok Probablemente Poder Deberlo En el siguiente Turn No No hizo nada Me hubiera gustado Hacer otra cosa Pero Está bien Con el siguiente Turn Tirar esto No me gusta Que haga tres daño Y solamente Obtener uno De ataque Me gusta más Cuando hace Uno Y obtengo Tres de ataque Supongo que En el siguiente Turn Tiro esto Y en el otro Voy a tirar Estos dos Ocupo La guitarrista Para que Me dé buen valor Uy Qué buena Tendrá algo Para destruirme El arma Porque si no Voy a conseguir Mucho valor Del arma Nada más Que ocupo Robar cartas Es el problema Tengo para Robar cartas Ahorita Ok Me la juego Yo creo que voy a hacer esto Me da algo de miedo La verdad Ok Pensé que iba a jugar más agresivo Robo una Robo una Puedo tirar Un doble de estos Joder Por abanico Cuchillos Nada más Buscando otra Carta Ok Me da miedo La verdad Tiene moneda Todavía en mano Tiene cinco cristales De mana Voy a invocar Un esbirro fuerte Ahorita Yo tengo Para hacer El arma Una Trece Una Quince Quince Dos Backstab A la mano Y estar invocando O no Dos Cartas Backstab Ok Cuatro Seis Preocupa la carta Que haya robar Que haya De cuánto se va a bufar Nueve Nueve Lado bueno Es que creo que le puedo ganar fácilmente con Yendo la cara Nada más Porque me va a hacer el siguiente daño de la cara Van a ser 16 Pero no voy a poderlo hacer Otro turno O sea O sea son 16 Le falta todavía daño para poderme ganar La única es que me congele O haga algo por el estilo Pero el deck no tiene eso No tiene esas herramientas No se me ocurre una manera de que me gane ahorita Dos Dieciséis Doce visceral Son ocho Son veinticuatro Y poder de héroe Ahí Ahí si me gana Podría ser eso que mencioné Uy Lo va a matar Uff Uff Na Gigi Uff Uff Bueno chicos, la verdad este deck Si se me hace muy bueno Espero les haya gustado Les voy a dejar el link del deck en la descripción Si tienen alguna recomendación de deck Es bienvenido He estado probando varios Enseñarles el Vasco Warlock Y el Overlord Shaman Aunque la verdad como Al igual que el Blackrock Bueno, el Overlord No es tan bueno Es más funny Pero igual se los quiero mostrar Luego voy a subir el video Y pues eso sería todo Si tienen algún deck que quieran recomendar Puedan mandarlo y son bienvenidos Hasta luego chicos, nos vemos